Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los tenis New Balance han consolidado su reputación como una opción destacada en el mundo del calzado deportivo, destacándose por su calidad, comodidad y rendimiento. Con una historia que se remonta a más de un siglo, la marca ha evolucionado constantemente, desde sus raíces en el apoyo ortopédico hasta convertirse en un referente en el diseño y la innovación en el calzado deportivo. Ya sea para correr, entrenar o simplemente para el uso diario, los tenis New Balance ofrecen una combinación única de estilo y funcionalidad, que los hace populares entre atletas y aficionados por igual. Usar tenis New Balance ofrece estilo, comodidad y calidad, gracias a su innovación en diseño y tecnología de amortiguación. Con una amplia variedad de estilos y colores, son ideales para cualquier actividad, desde correr hasta el uso diario. Es por eso que a continuación te traemos los 5 mejores modelos de New Balance. Toma nota y elige tu favorito. Ah, pero antes no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. New Balance 990 B3 Cuando los 990 B3 aparecieron en el mercado hace poco más de 10 años, New Balance no tenía la misma popularidad que posee en la actualidad. Acababa de hacer su debut internacional en la película Crazy Stupid Love, protagonizada por Ryan Gosling, lo cual, para una marca menos resistente, podría haber sido un golpe duro, relegándola al anonimato. Sin embargo, el lanzamiento de los New Balance 990 B3 marcó un momento crucial para la marca, desencadenando un nuevo período de éxito que aún perdura. Inicialmente, este modelo generó curiosidad y luego un interés irónico. Pero, gradualmente, gracias en parte a varias colaboraciones estratégicas que aumentaron su atractivo, la silueta se convirtió en un éxito genuino. Se ha convertido en uno de los sneakers más demandados de la marca y uno de los mejores del mercado, principalmente porque refleja los valores fundamentales de New Balance. Comodidad, fiabilidad, elegancia discreta y la continua fabricación en Estados Unidos. 2. New Balance 1906 R. Los 1906 R hicieron su primera aparición en 2010, pero nunca antes habían sido tan relevantes como en la actualidad. A 13 años de su lanzamiento inicial, estos sneakers plateados con detalles de malla se han vuelto omnipresentes. Sin embargo, los New Balance 1906 R continúan siendo una opción destacada, compitiendo de manera sólida con los mejores del mercado. En 2023, su diseño robusto, deportivo y de proporciones generosas encapsula a la perfección, la esencia del estilo contemporáneo, convirtiéndolos en uno de los modelos más destacados de New Balance y una de las siluetas más emocionantes hasta la fecha. 3. New Balance 993 A primera vista, los 993 pueden no destacar tanto en comparación con sus predecesores. Sin embargo, la diferencia radica en los detalles. Una amalgama de toques extraídos de modelos anteriores que los convierten en uno de los mejores ejemplos de tenis robustos en el catálogo de New Balance. Los New Balance 993 son prueba de que las marcas de calzado deportivo no necesitan reinventarse con cada lanzamiento. Pequeños ajustes en la entresuela y en la puntera son suficientes para mejorar lo que ya es excelente. Los 993 representan la interacción refinada y pura, demostrando que lo simple y bien ejecutado, es más que suficiente para destacar. 4. New Balance 992 La asociación de los 992 con Steve Jobs ha trascendido su utilidad como simples tenis para convertirse en un símbolo de estilo y elegancia minimalista. Su diseño versátil y atemporal ha conquistado tanto a los aficionados del mundo del deporte como a los amantes del streetwear y la moda urbana. Además, su durabilidad y comodidad los convierten en una elección popular para el uso diario, ya sea para largas caminatas por la ciudad o para sesiones de entrenamiento en el gimnasio. Desde su lanzamiento, los 992 han mantenido su posición como uno de los pilares de la línea de los productos de New Balance, demostrando su capacidad para adaptarse a los cambios en las tendencias de la moda sin perder su esencia característica. Sus características distintivas, como la entresuela Absorb y la construcción de alta calidad, los han convertido en un favorito entre los coleccionistas de calzado y los sneakerheads más exigentes. 5. New Balance 530 ¿Cómo se puede llevar al siguiente nivel un modelo clásico? New Balance tiene la respuesta con los 530, los cuales dejan atrás la legendaria parte superior de antegris de la marca para adoptar una malla blanca impecable. Esta decisión transforma este clásico de los años 90 en una opción con una energía deportiva, pero también lista para realizar cualquier tarea, incluso cortar el césped. Los New Balance 530 capturan perfectamente las tendencias más relevantes del calzado con su parte superior de malla, detalles en plateado y suelas casi ortopédicas. Todo presentado en un paquete ligeramente más refinado y sofisticado. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.